Vamos a hablar sobre una nota que se publicó el 9 de agosto de 2013 y es las 13 familias que controlan el mundo. Son Illuminati, bloodlines of the Illuminati, los linajes de sangre, y son Illuminati estos cuatro. Los 13 linajes son los mismos de Israel y la Atlántida. Y empezamos con el señor Astor Bundy. Astor, Bundy, Collins, Dupont, Freeman, Kennedy, Lee, Onassis, Reynolds, Rockefeller, Rochelle, Roussel, y Malboro. Otras grandes familias pertenecen con otros nombres a estos linajes como los Clinton, los Oncebush, o los Krupp. Frist Springmeier escribió este libro con información robada al confiado Jordan Maswell, que le acogió a él y a su mujer en su casa para luego ser traicionado por esta pareja. Pero que dices verdad punto por punto. Y aquí está el libro, la portada del libro, Bloodlines of the Illuminati, por el señor Frist Springmeier. Ok. De nuevo se confirma todo lo que decimos cada día, en el blog de cual yo me volé la información. El mundo está controlado desde la Atlántida por 13 familias Illuminati, que es Springmeier sube a 14. Son las 13 tribus de Israel provenientes de los dioses creadores. Reptilianos de Babilonia, los Lévitas, Jodios, provenían de estos linajes, y los Fenicios, Cananitas, Templarios y Merovingios, atepasados de Oncebush y Algore, Pognante. La mitología cuenta que la madre de Meroveo fue fecundada por un reptil. Todo cuadra cuando indigas e investigas, tras la versión oficial de la historia que nos han emplumado. Las guerras mundiales fueron provocadas y manipuladas por los Illuminatis y mazones, como Roosevelt, Churchill y Stanley y Hitler. Fue un matón contratado por ellos, fíjense. Y ellos mismos nos dicen que fue un hijo de la mañana, ¿no? Con la historia que nos meten en la escuela. Descendiente de los Rothschilds y espía del MI6, como Mussolini. Después de cada guerra, creaban su agenda como Israel a la ONU, Naki, tras la SGM. Y aquí tenemos una pirámide, casi no se alcanza a ver. Pero, esta es la Gran Hermandad Blanca. Las posiciones especiales, el nivel jerárquico, el nivel antártico, aquí dice Illuminatis originales de Barberia, Illuminatis actuales en posiciones especiales, candidatos de la orden Skrull and Bones, el orden... Ay, no se alcanza a ver. Satanismo organizado y la hermandad. Aquí tenemos la hermandad roja, aquí la Gran Hermandad Blanca, la hermandad roja, la hermandad negra. Y pues así se van dividiendo en poderes estos señores de los Illuminatis. A ver qué dice el chat. Ya llegó mi querido bro Yerbus. Ok, que te vayas a Skype. Donato, ahorita te respondo mi hijo, espérame. Los Clinton y Bush, financiadores de los nazis, han ascendido en los últimos años. Pero no es casualidad, son provenientes de familias Illuminati, aunque digan que Bill Clinton, tonto, es huérfano. Nada es casual. Nadie se hace rico y luego entra la cúpula Illuminati, sino al revés. Si eres Illuminati, eres amo del mundo. Robama u Obama es primo de Bush. Aparte de primo en general, es una marioneta tintada de negro, al que llaman el limpia botas dentro de los Illuminati. Fíjense. Es el caso de los Astor, que llegaron a Estados Unidos provenientes de una familia pobre y ruda. Pero al ser detectados como descendientes de los Astarte de Babilonios, pasaron a ser los más ricos de América en poco tiempo. Entre ellos el satanismo ritual, el asesinato, el control mental y el genocidio son naturales y bien vistos, entre ellos, ¿no? Desde pequeños los desfragmentan la depersonalidad y les inician en versiones para soportar participar en los rituales. Tal es el caso de Arizona Wilder, descubierta al público por David I. Y de Clotilde Berson. Permítame un segundo, déjeme contestarle a Bro. Al Bro ya me está llamando. ¿Qué tal, Bro? ¿Cómo estás? Ya se cortó la llamada, ok. Asesinado ya no, 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 no. Descubierto al público David I. La amante del expresidente mazón de Estados Unidos, asesinado, James Garfield. Sua amos, demonios y dioses son reptilianos Anunnaki de la cuarta dimensión y nuestros gobiernos han pactado con ellos y otros aliens desde 1934. Los grandes multimillonarios como Aristóteles o Nazis provienen de las familias Illuminatis, aunque te digan, aguántame, aguántame, bro. Aunque te digan que empezó de frecaplatos o de la nada como el psicópata Bill Clinton-Ton. La hija de Clinton-Ton se acaba de casar con un capo del banco de robo e inversiones Goldman Sachs. Todo queda entre ellos. Durante la SGM, los barcos de Onassis, por ejemplo, no eran atacados por ningún bando. Y aquí tenemos un organigrama de la élite desde el 2006. Híjole, ya me está presionando aquí el bro y yo creo que vamos a comentar la nota en otro momento, en otro momento. ¿Sale? No se vayan con mis queridos amigos. Yo sigo aquí.